Un enorme arco iris toma las calles de Soneja en la marcha del orgullo rural. Decenas de personas participaron este pasado sábado 15 de junio en la manifestación del orgullo rural de Soneja, el acto principal de la proclamación con que la localidad acogió este pasado fin de semana la celebración del orgullo LGTBIQ+. La marcha, que partió desde la Plaza de España hasta la Plaza del Mesón, fue amenizada al ritmo de la batucada puncadeira, finalizando con un manifiesto a cargo de la presidenta del colectivo LGTBI de Soneja, Ana Zorita, la cual destacó la importancia de romper barreras para el colectivo en los entornos rurales. El recorrido, en la que participaron gente de todas las edades y familias al completo, estuvo encabezada por miembros de las asociaciones LGTBI en el Alto Palancia, así como por la concejala de Igualdad, María Jesús Punter, y la edil de Cultura, Nui Atenas, quienes sujetaron la pancarta principal Orgullo Rural de Soneja. En esta línea, Punter destacó el buen ambiente que se respiró en Soneja en esta segunda edición del Orgullo Rural, el cual manifiesta que la tolerancia y la libertad refleja la esencia de este municipio. Del mismo modo, la concejala agradeció la colaboración de todas las entidades que han hecho posible este encuentro y puso en valor el compromiso del equipo de gobierno con la igualdad, la convivencia y el amor en todas sus formas.